¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más en este martes 10 de enero. Noticias Telemicro. Sucia Kino Gotro y Rafaelina Bisonón les informan. Gracias por acompañarnos. Como siempre, iniciamos de inmediato con la primera información. Y es que agentes de seguridad del puerto multimodal Caucedo apresaron un camión con un cargamento de cocaína estimado en 300 kilos. El vehículo había salido desde Jaina y un kilómetro antes de llegar a Caucedo fue tiroteado, lo que provocó que el chofer chocara. El peso de la presunta droga fue revelada por un militar que conversó con un dirigente sindical del puerto. El camión sería propiedad del empresario Eugenio López y por el caso está apresado su conductor. En otra información, el senador por la provincia Peravia exhortó al procurador general de la República, Radamés Jiménez Peña, imponerse y hacer valer su posición en cuanto a la subasta de los relojes del capo José David Figueroa Agosto. Wilton Guerrero dice que esa venta es parte del desorden institucional que vive República Dominicana. Debieron tomarse previsiones para evitar que allegados a los capos, particularmente en este caso allegados a Figueroa Agosto, participaran en ese evento y se pudieran arzar con la limosna. Yo pienso que esa tuba hay que echarla para atrás. Yo pienso que no se puede permitir que se le entreguen esas propiedades a los narcos, a los dueños originarios que son los narcos. El procurador tiene que imponerse y tiene que anular ese proceso. El legislador recomienda que sean investigadas las fortunas de las personas que obtuvieron las prendas a través de la subasta, porque de una u otra manera están involucradas con la red de narcotráfico que dirigía el boricua José David Figueroa Agosto. Famosa política, dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana rechazan las declaraciones. El candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano Hipólito Mejía, en el sentido de que está por instanilo Medina con un 20% en la preferencia electoral. Y como nos cuenta Francis Zavala, los peledeístas dicen que Hipólito Mejía está soñando con el pasado. De acuerdo a Hipólito Mejía, candidato presidencial del PRD, su propuesta está por encima de la del PLD con un 20%. Pero esta aseveración, según dirigente del Partido Oficialista, es solo parte de su desesperación. Soñar no cuesta nada. Está añorando el pasado que dejó perder. Eso fue así hasta agosto. Pero eso lo perdió hace mucho tiempo. A él hay que preguntarle qué le pasó que perdió esa diferencia. Y es lógico, porque quien no puede unir su propio partido no puede unir el país. Esa es la medida del disparate mayor. Cuando todo el mundo, de manera conservadora, dice que hay un escenario cerrado, y él dice eso, está primero autoinfundiéndose esperanza, para luego poder decirle a sus seguidores que tiene una opción que sabe que no tiene. De un lenguaje desbordado, que venía utilizando nuestro candidato opositor, producto de que los números no le dan, ahora ha pasado por lo menos a cifras inexactas. Su trabajo constante es lo que ha permitido que cuente con la preferencia del electorado, afirma Danilo Medina, quien por demás anunció junto al comité coordinador de su campaña, las actividades para este fin de semana. Ya se reiniciaron. El domingo estaremos en Monteplata, esta tarde estaremos recibiendo el respaldo del PAL, el Partido de Acción Liberal. El domingo en la mañana recibimos el respaldo del Partido PASOVE, en la tarde a Monteplata, el 18 a Madrid, el 26 y Doña Felipa Gómez. Haremos una marcha caravana en cada uno de los municipios que pasaremos, iniciando el domingo 15 a las 2 de la tarde en el municipio de Vallaguana. Iniciaremos allá y recorreremos los principales barrios de ese municipio. Otro tema que no debe preocupar a la población es la crisis de la Junta Central Electoral, según el ministro de la Presidencia César Pina Toribio, quien entiende que han querido sobredimensionar la situación del organismo comicial. Aunque dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano han minimizado la salida de Sorrillo a Osuna de esa organización, el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, afirma que se llevó uno de los coroneles del extinto líder, José Francisco Peña Gómez. En la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana, Francis Zavala, Noticias Telemicro. Y en torno al mismo tema, el candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano restó importancia al apoyo dado por el general retirado José Radamés Sorrilla Osuna al candidato presidencial del PLD, Danilo Medina. Mejía insistió en que su candidatura está por encima del candidato presidencial del PLD, Danilo Medina. A su salida de la funeraria Blandino de la avenida Bran Lincoln, Hipólito Mejía, se negó a hablar sobre un posible encuentro con el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado. Hablemos de tragedias familiares de la mujer hallada muerta en un nicho del cementerio de la Caleta en Boca Chica. Acusan al ex esposo de esta de apellido Montero y a quien alegadamente apodan el bolo de asesinar a la misma por lo que piden a las autoridades policiales apresarlo. Nuestro compañero Pablo Luis Santana tiene el reporte. 14 supuestas denuncias ante la Fiscalía y el destacamento de Buenos Aires de Herrera al parecer no fueron suficientes argumentos para apresar al ex esposo de Estefi Villar. Y es que los familiares de esta joven de 23 años afirman que si el Ministerio Público y la Policía hubieran actuado, hoy su pariente no estuviera sepultada. Y yo le pido que después de más de 20 querellos, 30 querellos en el cuartel de Buenos Aires, golpear en la calle, golpear en tu aparte, públicamente, que aquí hay 100 tíos que han visto eso. Yo le pido al jefe de la policía, en nombre de la comunidad, que si él quiere que lo entregue. Para el padre de la víctima encontrada muerta con heridas de arma blanca en un nicho del cementerio de la Caleta, el responsable de este asesinato es su ex esposo. Ella tuvo problemas con esos muchachos, muchísimas veces, con él mismo. ¿Pero a quién acusan? ¿Eh? ¿A quién acusan? ¿Quién usted cree que fue el culpado? Hasta ahora yo, a quien tengo que acusar, al bolo, que era marido de ella. Manifiestan que fueron muchas las veces que el ex marido de la víctima, identificado por el apellido Montero y de apodo El Bolo, golpeó a Estefany. A una esquina del cuartel le dio una golpeada hace 15 días, más para bajito le dio una golpeada y no ha pasado, no pasó nada. Pero ella tenía un dedo cortado por la mitad, patología forense, aquí tengo yo los datos, aquí está la sarta, que lo dicen. Y a ella le partí en la cabeza con un tubo y la atraen y la metí en una jipeta y la metí en una bóveda parecida a esta, allá. Sobre el hecho, la policía dijo que busca al referido hombre mientras investiga el caso. Se establecerán responsabilidades y se actuará en consecuencia. Los familiares de la víctima, quien deja en la orfandad un niño de 8 años, esperan que el asesino de su pariente sea apresado lo más pronto posible. Que si en 15 días el jefe de la policía no nos lo entrega, vamos para la calle. Y no vamos de buena manera. Se lo digo, y tiene más de 15 fichas la policía. Y él es socio del detracamiento de Buenos Aires. Según familiares y vecinos de Estefany, el victimario goza de la protección de un coronel policial, así como de los agentes pertenecientes al destacamiento de Buenos Aires en Herrera. En el sector de Buenos Aires en Herrera, municipio de Santo Domingo Oeste, Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro. Lamentable caso. Mientras tanto, la policía dijo este martes que busca a varios individuos que hirieron al abogado Remberto Pichardo Juan, hijo de la exfiscal del Distrito Nacional Josefina Juan, a quien intentaron asaltar mientras se estacionaba en su casa. El vocero policial, coronel Máximo Báez Aibar, detalló que se procederá con la identificación de los alegados asaltantes para que sean apresados en las próximas horas. Y fue abordado por unos elementos que se desplazaban en un carro blanco con la finalidad de atracarlo, de despojarle de pertenencias. Y este se resistió. Y dentro del forcejeo producido a través de la resistencia que este presentó, pues esto le ocasionaron un... le realizaron un disparo que le impactó en ambas piernas. En otro orden, la policía dijo que la joven de 22 años, Marión Arletis Quesada Núñez, que se suicidó de un disparo en la cabeza, fue porque supuestamente estaba deprimida por asuntos pasionales. en un registrado hecho en el kilómetro 11 de la autopista Duarte. Sigue este martes en La Mira de Noticias Telemicro, la intersección de las calles José Tapia Brea con Francisco Prats Ramírez. Esto es en el ensanche Quisqueya. Desde hace más de nueve meses hace falta el semáforo que dirige la circulación vehicular por la calle José Tapia Brea. La falta del artefacto organizador del tránsito pone en peligro a diario la vida de todos los que por allí se desplazan, por lo que instamos a las autoridades a solucionar la situación.